Música Hola amigos ¿Cómo están? ¿Tienen ganas de rockear? Nosotros somos Javisaurios ¡Gracias por venir! Música Baja el sol Sale la luna y las brujas suben la montaña ¡Ecos que vienen de lejos y el aire parece un rugido! ¡Gracias a la ceremonia haciendo un hechizo que es a mi rimón! ¡Vuelan de escomas y lanzan con curos y de entre polvos salgo yo! ¡Oh! ¡Nuestro es el mundo ahora! ¡Ahora escuchen ustedes brujas y hechiceros! ¡No, no! ¡No soy un fugir más! Pronto sabrán la verdad ¡Somos el puro mental! ¡Ahora escuchen ustedes brujas y hechiceros! ¡Ahora escuchen ustedes brujas y hechiceros! ¡No! ¡Ahora escuchen ustedes brujas y hechiceros! ¡Ahora escuchen ustedes brujas! ¡Sustos! Saben la verdad, somos el puro mi car ¡Oh! ¡Yeah! ¡Feliz amor! ¡Feliz amor! ¡Feliz amor! ¡Feliz amor! ¡Feliz amor! ¡Feliz amor! ¡Gracias por los aplausos gente! ¡Feliz amor! ¡Seguimos rockeando con esos rudos del dragón! ¡Seguimos rockeando con esos rudos del dragón! ¡Llena de polvo el hogar! ¡Riff y Rafi no aguantan más! ¡Pronto va a estornudar! ¡Ahora sí! ¡Un estornudo peligroso en su nariz! ¡Un incendio desató el estornudo del dragón! ¡Los bomberos llegarán! ¿Dónde están? ¡A Mufi Pufi el pelo se le va a quemar! ¡Solo escucho distorsión! ¡Alguien grita! ¡Vámoslo! ¡Los bomberos llegaron para pagarlo ya! ¡Un gigante carro de bomberos está aquí! ¡Sacan su manguera y comienzan a subir! ¡Me echaron tanta agua que los tuve que frenar! ¡Si seguían al pobre dragón iban a ahogar! ¡La casa está toda inundada! ¡Y empezamos a reír! ¡Riff y Rafi no aguantan más! ¡De nuevo va a estornudar! ¡Ahora sí! ¡Un estornudo peligroso en su nariz! ¡Un incendio desató el estornudo del dragón! ¡Los bomberos llegarán! ¿Dónde están? ¡A Mufi Pufi el pelo se le va a quemar! ¡Solo escucho distorsión! ¡Alguien grita! ¡Vámoslo! ¡Los bomberos llegaron para pagarlo ya! ¡Los bomberos llegaron para pagarlo ya! ¡Los bomberos llegaron para asor... ¡Los bomberos llegaron para pagar la cita! ¡Los bomberos llegaron para pagar la cita! ¡In Mind самой O Este zapato está bien grande, su fuego frenará Ritchie Raffi empieza a toser, muy pronto va a estornudar Ahora sí, un estornudo peligroso en su nariz Otro incendio desató el estornudo del dragón Los bomberos llegarán ¿Dónde están? A pufi, pufi, el pelo se le va a quemar Cuando escucho distorsión, alguien grita, vámonos Los bomberos llegaron para apagador ya ¡Apreguemos ya! ¡Apreguemos ya! ¿Quieres un fuerte? ¡Yeah! ¡Más fuerte! ¡Yeah! Muy bien, un aplauso para todos ustedes Estamos realmente felices De estar acá en Ciudad del Rock Con todos ustedes Y tocando con monstruos Realmente monstruos del metal Como Carajo, Malón y Rata Blanca ¿Quieren seguir rockeando? Vamos con un tema del nuevo disco Se llama Patrucha de Rescate Vemos en equipo Tengamos todo listo Los pasaportes, la berienda y algo más Un casco con linterna Tijeras y una cuerda Amigos milipi Y pronto volverá Fue muy extraño Como desapareció Comienza la aventura Mupi, Mupi Debes darte prisa Todos juntos Llegaremos Es hora de salvar Te veré Este viaje El sueño Ya comenzó Nos vamos a llevar Por un tiempo Y más allá La misión va a comenzar Dentro del amplificador Dentro del amplificador Una luz Nos invita a entrar No hay manera De saber Dónde nos llevará Cuando estemos todos dentro Ya estaremos en el tiempo Pues de lo que cueste A nuestra vida Hay que encontrar Fue muy extraño Como desapareció Comienza la aventura Mupi, Mupi Debes darte prisa Todos juntos Debes darte prisa Todos juntos Llegaremos Es hora de salvar Deberé limpiar Debes darte Debes darte Este viaje Debes darte Debes darte Ya comenzó Nos vamos a llevar En un tiempo Y más allá La misión va a comenzar Debes darte Debes darte Todos juntos Debes darte Debes darte El primer día Debes darte Debes darte Ya comenzaron, nos vamos a llevar, por el tiempo y más allá, juntos vamos a viajar, la misión va a comenzar. Veo muchos chicos, fuerte aplauso para todos los chicos que vieron a rockear, muy bien, seguimos rockeando en este mágico festival, para ustedes, Policía Rezongón. Algo se comenta en esta ciudad, hay un hombre de azul y que no para de gritar, el rapito se atora y él se endurece más, cuando corre a los ladrones siempre está por explotar. Son muy pocos los días en que está de buen humor, si atrapan a un bandido solo se pone peor. Policía Rezongón Policía Rezongón No conoce la paciencia, es tan solo un unión, Policía Rezongón, quien se queja sin razón, como otro café con don. Así se vuelve a la estación, compañera de patrulla, no lo aguanta más, se pasa el día, pero escuchándolo gritar, intenta impresionarla, haciéndose el matón, y ella solo piensa en atrapar a algún ladrón. Policía Rezongón Policía Rezongón Policía Rezongón Policía Rezongón, quien se queja sin razón, no conoce la paciencia, es tan solo un unión, Policía Rezongón, quien se queja sin razón, como otro café con don. Así se vuelve a la estación. Policía Rezongón 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 ¡Suscríbete al canal! No conocen la paciencia, es tan solo función Policía Rizofón, que se quejas sin razón Toma otro café con donna, si se vuelve a la estación Muy bien amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Realmente es un placer estar con todos ustedes en este festival. Fuerte el aplauso para Ciudad del Rock. Recuerden que después tenemos a los monstruos tocando en este escenario. Malón, Carajo y Rata Blanca. ¿Están hambrientos? ¿Tienen hambre? ¿Quieren leche? Una vez más vamos viajando a la próxima ciudad. Me desperté, muerto de hambre. Busco algo para comer. Una hamburguesa con papas encontré. Pero debo decir que lo que quería en ningún lado está. Quiero leche. Rica y natural. No puedo esperar más. Leche. No quiero comer sin leche otra vez. Yo no. Una estación se ve a lo lejos. Tal vez tengan un poco ahí. No tengo tiempo. Se hizo muy tarde. Llegó la hora de partir. No necesito más gasolina hoy. Pude encontrar panes, crema y manteca. Pero dicen que ya no hay más. Yo quiero leche. Rica y natural. No puedo esperar más. Leche. No quiero comer sin leche otra vez. No puedo creer que cueste tanto en contra. Voy a atrapar una vaca a lecheras. Y así tal vez podré tener lo que tanto espero. Quiero leche. Rica y natural. No puedo esperar más. Leche. No quiero comer sin leche otra vez. Ya no. No puedo esperar más. Craigporras unleafo podrén. ji a 34pekt. Todavía es el cseitso. etwas. Laz Pod pero la.